Sonia, 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 Sonia Sonia, Sonia, Sonia Nunca creces sobre mí Yo te cuido de vosotros, Sonia Sonia, Sonia, Sonia Sonia, Sonia, Sonia Sonia, Sonia Sonia, Sonia Hey, 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 Hey Bravo, si, yee, eh Si, yee, eh Si, yee, eh Si, yee, eh Obrigado em os fazerem chorinha, mano, bonito Façam barulho, Cristian Mendes, na cama Obrigado, obrigado Ok Pessoal, sabi o que vocês conhecem a música ali? Onde que a primeira música aqui em laça? Este é o Amor Bandido Quem é que conhece a Lama? Você está cantando com mim? Ok Das para a maçã Vamos para a maçã Vamos para a maçã Vamos fazer bonito, ok? Assim Quem é que conhece no bai? Ei, ei E inflama E flama E flama E flama Mua que tem O que existe E só for os Pai engana alguém Marechaz Magos E espor de bem Esbenco Coro Magos E nem coro E seca E flama E jachada E ca Que me envolve Me decepciona Siempre que envolve Más son mentira O que se conta Mago se desperta E que se acredita Mas Y ahora es que te hacen en la calle E te deja el corazón en la casa Opeta vive en un mundo de lua Onde el hombre se gana viaja E que palma, bojelo y shortinho Que bojabo entiende cuál es E le gusta por el cariño Con un poco de chocolate también Y ahora es que me acreditan Me decepcionan Más toda la relación Que te vi hacer llorar Mago se me crey Fica sozinha Si me resta Me llora y fica Acompanhada con Que te hace el mar Y que cabal y pena Capir y ché Son un que sabe respeta Y le gusta crey Que te promete el mundo Más que crey Sobre el que Goste que ese menino Menina de corazón perdido Que te vi más amor bandido Passe pura sol Sobre el oído Que crey más dolor No, no, no No, no Nasa casa, mermo sin ningún motivo, se espais se cansa la cabeza Corro para para que te pasa, para que bussa brinca mota ama Ta bien con corro y con boca sabe, sopa bulebal, pa bucama Mado su cuerpo y me face, me leque, quien aquí te dice su alma E que creces son un taça, punto lo que está, ey Menina de corazón, por tu Que crevido y más a un bandido Que crevido y todo lo que está, tal vez yo te llora y acorda Será que existe alguien que está, maravá Poriris, poriris, poriris Ey, yo soy Mãez Concha, entonces vamos a hacer el front, todo junto, ok? Menina de corazón, por tu Que crevido y todo lo que está, tal vez yo te llora y acorda Será que existe alguien que está, maravá El valor, valor Gracias ¿Quién que gusta que le llora y levantamos así? Minha baby, miña princesa Manera con tus piangas, me llora y entendí Pues hoy yo mostro aquel que palabras que flan Choma ni un posco cuando te acene No te pega el lume y te palma Ay, por ti en la goma Ahora que usted junto me Rá, chá, un beijo en la boca Ay, sí Y na, 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 na Mi cubona veronta como en el sal Na, 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 na Que el bube esci bonito Chori, puteme la boca Puteme al gheta en la boca Que esa vina boca Má, guuta, que me arrapa, si sa Ey, Nubey Princesa, ay, ay Princesa Bonitona A mí se adoro No, princesa Princesa Bonitona A mí se adoro O bigome, rapazinho, tretto Te prometo en tele, voy a apanhar gotelo Cabo en junto, rapazinho, iri praia No te cari, seita, pa' fazer, pa' fica dor Crepo, ven, fica ali Fa' un ton, caba' comi Creio hoje igual se li, baby Igual se Na, 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 na Mi cubona veronta como en el sal Na, 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 na Que el bube esci bonito Chori, puteme la boca Puteme al gheta en la boca Pesame la boca Ma bubuta que me arrapa, si sa Ey, Nya Princesa 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 Bonitona A mí se adoro Princesa 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 Bonitona Forte media Quere que ele épañosa Cala Que ele épañosa Si Bonitona Bonitona Ay, 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 bonitona Ay, 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 bonitona Ay, ay, bonitona Ay, ay, bonitona Ay, 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 ay Sonios Sonios Princesa Bonitona Amis sedujo no princesa Princesa Bonitona Forte Vija Sonos Faça um barulho Ay, ay, ay Ay, pa no passo pro próximo som Não tenho que dar vaso de guia-lhe direto Minha sada é muito baixa Mas é normal, meus puros se cansaram Não tem, entende Mano, ay Princesa 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 Bonitona Amis sedujo no princesa 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 Bonitona Forte Vija Sonana Ay, ay, ay Abrava Ei Antes de tocar Nyo se coge que ele muestra que tá faci Que ele muestra que tá faci Amin capô de cobo jeitinho doce modago me lança Amin capô de cobo sorriso que tá bom viaja pa lua Amin capô de cobo pisca onde tá bom ta sonhar e note Se eu pecar Se eu pecaro dcneu yala Entompa se eu me encanta Demore Triola Criola Criola Cri 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 Tenebu Oh, no me hace así. Sonhos, sonhos. Riala, ay, mi nabes sabidur. Más, creste, nebu, ko la du na mi. Pas sabidur banyar agas. Riala, Riala, ay, mi naga te ver bongas. Dambu muli bongyang kutel. Ah, mi nabes sabidur. Mungasih, mungasih, mungasih. Nasi. Latras, latras, tome. Zato jajan yo, suki, doge. Na, 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 na. Hey. 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 Ahh moi kia 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 kia. más un beso bonito amén que puede, amén que puede, amén que puede amén a por ella, nuestra por ella va a terminar Criolla, Criolla, a mi nena vez 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 Que la música linda de Di Campanha Brora, JP. Ok, pessoal, para terminar. Para terminar. Alguien quiere subir palco? Quem que concha? Subiu mão para arriba. Toca, DJ. Mão para arriba, mão para arriba, mão para arriba. Não vai ser bonito, ok? Que linda vai bater o baixinho, Asseli. Asseli. Essa vima quinta começa. Que a crê fala nada que tu amagou. Quem quer marca a diferença. Que a crê ser mazo que tá enganou. Que o homem que a crê sou ilusão. Que cuida de boa, deixa o meu irmão. Tá fala de coisas de coração. Pra ganhar de bota, dá o meu irmão. Minha baixinha. Minha menina. Piquei note. Amor de minha vida. Amitá, mãe e a bebê. 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 Baixinha. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Du, bai? Baixinha. Quien sabe canta conmigo, ¿ok? Sabí mi mi querido Quiero hacer sus cosas bonitas Hombre que te miré con palma Para morir a mi actitud Y mi amor y palabra Tengo un flobo de viola Te da en ganas, son, de mi razón, que pa' en calabón nunca más Y te en paz y flamantan, ma'ú, en cretene una y a la casa Simplemente ya en cremoso, en ta faz y tú dupo En temer y si me perdió, en ta pierde junto con... ¡No, hey! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 y 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 ¡No termina bonito así! Minha baixinha, minha menina, piquinote, amor en la vida, me está amanhã, bebé. ¡Tudo junto! Baixinha. ¡Obrigado, bravo! ¡Es un placer salir de acá en la panhosa! ¡Tú, un próximo oportunidad! ¡Tengo que ir a sequencia, show! ¡Feliz San João! ¡Nos estamos juntos, ok? ¡Yes, yes, yes, yes! ¡Yes, yes, yes, yes! ¡Uber! ¡Yes, yes, yes! ¡DJ, DJ, DJ, DJ! ¡Un dinamol isso para Uber! ¡Bem forte! ¡Bem forte! ¡Exatamente! ¡Ese es mucho más demora! ¡No assino también fica con Big Lora! ¡Una el barulho para la loretta! ¡Una el barulho para la loretta! ¡Con nosotros! ¡Big, Big, Big, Big Lora! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!